bueno muy buenos días para todos el tema del que vamos a hablar el día de hoy sobre la teoría de los juegos y básicamente pues empezamos hablando de un juego un juego es una actividad que se realiza de forma libre y espontánea en la cual su mayoría de veces consta de algunas reglas participan personas de cualquier edad y se puede realizar en cualquier espacio entonces básicamente vamos a iniciar hablando de lo que de lo que es el juego en los espacios académicos el juego es una herramienta vital para el docente para el maestro para el formador es una de las estrategias que tenemos para para desarrollar los contenidos y hacer de que el estudiante pues tenga mayor apropiación sobre sobre los ejes temáticos y sobre las competencias a desarrollar algunas personas catalogan el juego como una como una actividad que no tiene ningún tipo de sentido ni ningún objetivo a desarrollar por lo cual nosotros como profesionales en el campo del deporte debemos tener muy clara cuáles son las orientaciones acerca de del juego vamos a iniciar con hablando de las teorías del juego como la energía excedente la energía excedente es un pensamiento que fue desarrollado por spencer en el cual pues nos dice que todos los niños que tienen una energía la cual deben generar y segregar es por eso que tal vez en los descansos los niños cuando están realizando su sus actividades corren juegan en todo el tiempo ya que necesitan sacar esa energía para para sentirse en bien entonces el niño necesita en este caso consumir esa energía que tiene por ello muchas veces los estudiantes que están en un aula y están llevando una clase teórica están esperando el momento de salir en sus aulas para precisamente gastar esta energía otra teoría de los juegos habla sobre el esparcimiento y la recuperación donde nos dice pues que el juego es un medio para que el niño descanse se recupere y gaste esa energía además la cual tiene tiene todo el tiempo la necesidad de extraer cuando hablamos de esparcimiento es una actividad que se realiza de forma libre sin tener ningún objetivo claro sino que se puede utilizar bajo los parámetros del descanso del ocio y el tiempo libre si la algunos niños juegan de pronto para recuperarse sus actividades cotidianas para salirse un poco de ese concepto estructurado a lo cual no tienes nos tiene acostumbrados las escuelas y podemos hablar también de de los juegos bajo el concepto de preparación si ustedes se dan cuenta hay algunos niños que lo que hacen es buscar elementos que tienen a la mano en su contexto para empezar a jugar para empezar a encontrar algún significado en el medio también hablamos de las mascotas entonces el niño lo que hace es preparar constantemente a su mascota para el momento de juego pueden coger también elementos como las las muñecas y empiezan a a prepararlas para una función determinada la cual determina específicamente cuál es el tipo de juego que se va a realizar con el niño algunos de otros elementos como lo son por ejemplo elementos de cocina balones muñecos todo tipo de elementos que podamos que podamos encontrar en nuestro en nuestra casa o en nuestro ambiente ellos lo pueden tomar en beneficio para satisfacer sus necesidades con relación al juego también podemos tener en cuenta otro tipo de juego que es el juego de recapitulación en básicamente es como como las personas acudimos a un juego para revivir esas historias a lo largo de nuestras vidas entonces algunos algunas experiencias que hayamos tenido en nuestra sociedad con nuestros familiares con nuestros amigos y queremos como revivir esas situaciones constantes vale hay otro tipo de juego que son los de crecimiento y mejoramiento no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de asistir a algún parque temático por ejemplo diversity en la cual generan una serie de de estaciones en los cuales encontramos elementos que enriquecen los conocimientos de los niños es importante que el juego nosotros como profesionales en el área empecemos a darle un objetivo claro en busca del mejoramiento de la capacidad y la habilidad de los niños podemos encontrar también en otro tipo de juego que son los juegos que tienen que ver con la expresión y la emoción básicamente son juegos que le permiten al niño experimentar aspectos nuevos en su vida y generar algún tipo de de adrenalina diferente de gastar su energía de otra forma y eso lo hacen a través de la interacción con su entorno con sus compañeros con sus pares pero también buscan que esas habilidades que ellos van adquiriendo pues se vean reflejadas precisamente a través de estos juegos muchas veces vemos a un niño que se está lanzando de una pequeña montaña de un barranco en eso lo hacen para para empezar a generar otro tipo de emociones e interacción con el medio eso es otro tipo de juego que tiene que ver más que todo pues con todas las habilidades de orden sensorio motor vale cuando hablamos de los juegos en sólo sensorio motrices estamos hablando hasta los seis meses de edad entonces se desarrolla muy similar en todas las culturas allí algunos autores que nos hablan de ellos son Pellegrini y Smith primero lo que hace el niño es jugar con su cuerpo si ustedes han visto por ejemplo los niños no mayores a seis meses empiezan a llevar su dedo hacia la boca es una forma de interactuar pero también conocer ir conociendo su cuerpo a través del juego para ellos es un juego la succión del dedo pulgar por ejemplo lo que hace posteriormente es empezar a manipular algunos objetos externos como los zonajeros los peluches por ejemplo hasta ya empezar a realizar un juego mucho más funcional no estoy de acuerdo con algunos padres de familia que lo que hacen es que cuando un niño se está llevando algún elemento a la boca lo que hacemos es quitarlo inmediatamente lo que está haciendo el niño en este caso es tratar de reconocer ese objeto y empezarle a encontrar una función entonces digamos que desde el aspecto motor estamos inhibiendo precisamente ese desarrollo natural que tiene el niño y muy seguramente es el niño que a sus 4 o 5 años o 6 años no va a tener un desarrollo motor propicio ya que pues los padres de familia inconscientemente están coartando estas actividades en ellos finalizando el primer del año de vida estamos hablando de los 12 meses el niño se empieza a sentir un poco más inclinado por ejemplo hacia objetos específicos por ejemplo los celulares el cual el niño toma empieza a llevar a su boca pero también empieza a tratar de encontrarle alguna funcionalidad entonces prenderlo y apagarlo si observamos que por ejemplo el celular tiene una linterna entonces le enseñamos al niño cómo prender y apagar esa linterna y el niño va a tratar de hacer constantemente esta actividad ya sobre los 12 meses pues el niño no lo golpea tanto y no intenta llevarle mucho a la boca sino que más bien intenta tratar de interactuar con él constantemente según McCall encontró tres distintos momentos a los 8 meses y medio a los 10 meses y a los 11 meses y medio y nos afirma que los bebés les gusta jugar con juguetes pues que generan por ejemplo ruido por ejemplo los zonajeros generan un ruido especial estos elementos estos juguetes que tienen como como un chillido particular también empiezan a llamar la atención de ellos los juguetes que podemos rodar por el piso y con el fin de que el niño en esta etapa pues alrededor de los 6 a los 12 meses empieza a lograr un desarrollo motor propicio como les decía anteriormente por eso a través de nuestras clases de educación física y deporte lo que necesitamos empezar a trabajar es todas las habilidades motrices básicas o mejorarlas hacer este tipo de combinaciones de habilidades son importantes pero siempre empezando como desde los estímulos del niño y de sus etapas iniciales ¿vale? hay algunos hay algunos juegos los cuales se hacen bajo un concepto que es la comodidad en el cual el niño no solo recibe la influencia de las características de cada juguete como tal sino que también el niño se siente parte del elemento ¿sí? quiero decir con esto que por ejemplo si el niño está jugando con un carrito constantemente el niño puede estar pensando que está siendo el conductor de este elemento del carro y que gracias a él el carro se está moviendo ¿de acuerdo? así mismo pasa por ejemplo con el contacto con los diferentes animales el niño empieza a dar unas instrucciones para que la mascota en este caso las siga y las pueda llevar a cabo hay algunos juegos que tienen que ver con la fantasía también fácilmente la fantasía es un es un recurso innato que tiene el niño para adaptarse precisamente al medio muchos de nosotros pensamos que la fantasía parte únicamente de la imaginación pero la imaginación tiene que llevarse de la mano junto a la interacción con el medio ¿bien? entonces mientras el niño va explorando y va experimentando su contexto su medio las personas que lo rodean los elementos también va imaginando constantemente y va realizando un juego de fantasía por eso es que nosotros nos quedamos viendo por ejemplo un niño de año y medio dos años está concentrado horas y horas en un elemento y siempre está haciendo algo él está teniendo un juego de fantasía en ese momento es muy relacionado también con el otro tipo de juego que es el juego simbólico el juego simbólico pues como su palabra lo indica es la capacidad que el niño tiene de simbolizar es decir lo que hace es crear situaciones de orden mental y combinar hechos reales con hechos imaginativos entonces ya involucramos la fantasía con el simbolismo que le damos en este caso al elemento entonces el niño a medida que va también interactuando con la sociedad está viendo televisión está viendo a sus padres como profesionales empieza a adquirir una serie de comportamientos relacionados a la profesión o a lo que está viendo en este caso inclusive hay niños que empiezan a imitar algunos sonidos con su boca por ejemplo la alarma de un reloj también podemos hablar de las ambulancias el sonido de las ambulancias el sonido de algunos animales y empieza a ser un ejercicio mucho más real pero que para ellos es muy simbólico este tipo de juegos pues es muy importante en el desarrollo motriz ya que empieza a desarrollar un poco todo ese lenguaje que está presente en ellos vemos algunos niños que juegan a imitar algunas profesiones por ejemplo los doctores empiezan a tratar de tener también sus elementos de doctor sus batas sus estetoscopios y demás para realizar la función ¿cómo la hace? pues puede coger un peluche y empezar a hacer el trabajo que hace un doctor el trabajo que hace un policía el trabajo que hace un bombero y las demás profesiones esto lo que hace es ayudar al niño a estimular efectivamente su lenguaje sus expresiones sus emociones entonces si se dan cuenta el juego es determinante para el desarrollo personal e integral del niño hablando un poco más del juego simbólico se han identificado algunas funciones que tienen estos juegos el primero pues es lo que ofrece al niño es un medio para asimilar los esquemas ya conocidos a través de experiencias entonces en cada espacio que el niño va interactuando va obteniendo un significado y una acción a realizar ¿sí? el segundo ítem que se ha identificado es que permite la expresión de emociones y que esas emociones empieza a controlarlas entonces son son experimentos que el niño va teniendo pero asimismo va sabiendo hasta dónde llego con el juego hasta dónde son mis límites ¿sí? y empieza a tener un poco más presente que sus acciones tienen algunas consecuencias también el juego simbólico como último factor es un modo integral de resolver problemas de sentirse que es apto para estar en la sociedad quiero decir con esto de que simplemente el niño empieza a resolver una serie de ecuaciones mentales que lo llevan a la resolución de los problemas en los juegos planteados empiezan a identificar nuevos papeles nuevas funciones y eso hace que el niño empiece también a tener una maduración mucho más avanzada estos son algunos de los de los de las teorías de los juegos algunos autores que nos hablan de los juegos los podemos nombrar Vygotsky estamos hablando también de Jampiajet Spencer Carl Gross entre otros que son Simon Freud también habla un poco del juego desde el desarrollo de la personalidad pero quiero centrarme en Piaget el cual dice que que los tres tipos de juegos se prolongan o sea los tipos de juegos se prolongan también en la edad adulta y empieza a hablarnos sobre los juegos con reglas yo les preguntaba tal vez algunos sobre qué juego conocen que no tenga reglas y básicamente todos los juegos tienen alguna regla lo que pasa es que cuando el niño se encuentra en sus edades tempranas de estimulación y hasta ahora de adquisición de algunas habilidades pues el niño no tiene real conciencia de que hay una regla implícita en todo ya los que somos adultos tenemos en cuenta que cuando vamos a jugar hay unas reglas que están establecidas o así mismo nosotros mismos las establecemos entonces un juego con reglas lo que hace es empezar a poner en actividad todos esos valores que empieza el niño a recibir en su familia ¿cierto? en su casa en su escuela con sus compañeros y a través del juego nosotros como docentes en el campo de la educación física del deporte empezamos a darnos cuenta esas habilidades sociales de integración de expresión y emociones que empiezan a ser reflejadas en nuestras clases como tal por eso muchas veces los docentes de educación física nos damos cuenta de situaciones que están afectando el niño precisamente a través de nuestras clases y que en un aula normal y cotidiana los docentes que son directores de grupo o de otras asignaturas no pueden darse en cuenta también lo que hace una regla es poner unos límites como les decía cada acción tiene una consecuencia y eso lleva a tener premios en los juegos que hacen las reglas también de que empecemos a tener unos niveles de dificultad diferente en cada juego algunos aspectos ya del juego formal hablando es que el juego es voluntario ¿no? cuando tú le hablas a un niño de jugar en su imaginario está algo positivo no algo negativo muchos padres de familia también coartan este tipo de experiencias por ejemplo si no haces la tarea no puedes jugar ¿cierto? si no te lavas los dientes no puedes jugar entonces siempre estamos colocando un condicionante a los juegos el juego debe ser libre y espontáneo el juego debe ser en el momento propicio para el niño no en el momento que nosotros queramos imponerlo ¿bien? cuando hay un juego formal pues hay una confrontación ¿verdad? muchas veces jugamos solos pero los juegos que enriquecen más al niño de forma integral son los juegos de orden colectivo o cooperativo también ya que es determinado por algunas reglas y al yo querer superar a mi compañero o a mi rival pues intento tratar de sobrepasar en cierta medida las reglas allí es cuando empezamos a tomar conciencia y trabajamos a través desde la parte axiológica de los valores con los niños y se supone que el jugador juega para provocar precisamente ese desequilibrio ¿no? cuando jugamos vamos a obtener un desequilibrio mental social y afectivo que nos va a producir también algunas emociones esporádicas las cuales la idea es que empecemos a controlar a través del juego entonces en grandes rasgos el juego pues es es un factor y una herramienta fundamental para nuestras prácticas los docentes tenemos que tener claro que el juego va a ser nuestra principal arma pedagógica y tal vez más adelante podamos hablar de la gamificación ya que es la forma adecuada de incluir el juego en ambientes pedagógicos y educativos para el mejoramiento de las habilidades integrales del ser humano actualmente juegos tecnológicos juegos digitales estamos hablando por ejemplo de en esta generación de los videojuegos los cuales están creciendo enormemente y están obteniendo dividendos magníficos en este campo los videojuegos en cierta medida producen el sedentarismo pero tenemos que empezar a sacarle el jugo también a los videojuegos más que todo no como un deporte no como una actividad física sino también como un elemento pedagógico importante en nuestras aulas de clase así que estemos de la mano de los juegos empecemos a mostrar que el juego es vital en nuestras vidas que no es tarde para jugar aunque seamos adultos debemos jugar sacarle el jugo precisamente a este tipo de actividades que pueden enriquecer nuestros conocimientos así que damos por finalizado esta charla sobre el juego espero les haya gustado un saludo especial para todos ustedes gracias Gracias.